Me voy a operar. ¿Pero por qué? ¿De nuevo? ¿Y saben qué? Me acaba de informar, ya me acabo de decir, que ella tomó la decisión de hacerse una cirugía para los senos. Bueno mami, hace 8 años que me hice los senos, hace mucho tiempo, es importante por mi salud cambiarme las prótesis también y verificar que todo esté bien y que no me siento tan cómoda. Ya no está mal, pero pudiese estar mejor. Y yo me preocupé al principio, pero como siempre yo la voy a apoyar. Bueno mi amor, y aquí estoy lista para comenzar el residuales. Hoy los temas van a estar bien buenos, pero bueno, ¿sabes qué? Cuando tú y yo siento yo que si estuviera los senos un poquito más paraditos, me quedara mejor este vestido, pero bueno, ahí vamos. Decidí tomar la decisión de operarme ya después de tener 8 años con mis implantes. En ningún momento me dijeron que mis implantes tenían algún tipo de riesgo, pero también porque amamanté a dos bellas niñas y ellas también como que acabaron con mis senos. Obviamente estando en el mundo del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, decidí que Michael's Medical Surgery era el lugar correcto donde quería confiar mi salud, mi cuerpo en manos de doctores excelentes, en un equipo espectacular. En lo personal decidí hacer este paso con el Dr. Luke, así que también quiero que ustedes me puedan acompañar a ver este proceso. Mi gente, los quiero. Hasta el lunes. Un día adelante, muchas gracias por venir. Bye, thank you. Ay, sí, querida, mi niño, he descansado.